Le quiero mandar mis más queridos saludos y abrazos a todos mis amigos y amigas en Santo Domingo y aprovechar esta oportunidad también para dar las gracias a Lyle O'Ripsoe por organizar y curar esta exposición, que vi las fotografías de la instalación y me parecieron fantásticamente bien instaladas, hay un fluido de obra entre obra, sobre todo que están mezcladas con varias diferentes etapas, se ve estilísticamente bien, formalísticamente bien y el colorido le da la fuerza que tiene mi obra. Yo creo que una obra de arte debe tener estética, la estética es la que transciende el contenido o el tema de lo que estamos tratando, en otras palabras, la pintura tiene que ser bella, la belleza refleja la verdad y yo creo que una obra de arte debe reflejar eso, sobre todo reflejar en el tiempo que vivimos. Los artistas que me han influenciado muy a través de los años y admiro mucho han sido Goya, Picasso, Orozco, los alemanes expresionistas como Otto Dix y el inglés Francis Bacon, que han producido obras bellas tratando sobre temas de horrores hasta cierto punto y la obra de ellos trasciende a una forma clásica debido a eso mismo, la estética que usaron. En otras palabras, me repito, la obra tiene que ser bella para trascender y yo espero que algunas de las obras mías puedan lograr eso. La primera vez que me acerque a ella y que me enamoré de ella con esta exposición y sabiendo que yo tendría que participar en un conservatorio, porque la obra de la obra de Cusa Zeta, para mí, como a mucha gente, por toda malestar, ¿cierto? Y es el propósito. Cusa afirma, cualquier valoración de mi trabajo debe pasar por mi historia y mi experiencia. Aunque prácticamente en la pintura contemporánea la autobiografía tiene su lugar, en Luis Cruz Azazeta adquiere particular importancia, no solamente por decisión propia, sino por su condición existencial, su vida de exiliado, exigente en tránsito pertenuo y no puede retornar a Cuba, su país de origen y patria añorada. Siendo así, voy a usar a veces algunas referencias que proceden más bien del campo de la sociología y específicamente la figura de Simón Baum, que ha reclamado la era contemporánea, la era global, en que yo vivo y que sin duda es el centro de la obra de Cusa Zeta. Si tuviera que buscar una figura retórica para resumir la obra de Cusa Zeta, creo que la más pertinente sería la de Guglarevich. Me refiero a ese personaje de la Edad Media que va de pueblo en pueblo, grabando en la memoria colectiva las hazañas que deben permanecer. Para mí ha sido un gran privilegio trabajar con Lyle, la Galería de Lyle, en los últimos 15 años. Él me ha representado con cinco o seis posiciones personales, inclusive una en Nueva York. En esta última muestra que él está ahora mostrando, fue la idea de él de verdaderamente tratar de traer toda esa obra nueva, de la serie nueva que estoy tratando del tema del COVID, de la pandemia, y llevarla a Santo Domingo y mostrarla. Y no fue nada fácil, fue un gran empeño de él y una tenacidad tremenda lograr traer toda esa obra a Santo Domingo. Estoy muy entusiasmado con la muestra. Lyle ha sido un galerista muy importante para mí y ha sido, vuelvo y repito, un gran privilegio que la he introducido y presentado a mi obra en Santo Domingo y hacerla conocida a él. Gracias. 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 Gracias.